El Festival de Placeres de la Frontera ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Dónde me siento? ¿Por acá? Ahí, ahí Listo ¿Cómo estamos Sergio? Pues a la orden, cuéntanos primero de ti Ahorita resolvemos el misterio del festival Órale pues Soy originario de Acapulco, tengo 20 años aquí en Ciudad Juárez Ya todo un juarense Ya eres de Juárez Ya soy juarense totalmente Y este Trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como bibliotecario Soy apasionado de los vinos y de los placeres de ¿Debo usar vino mientras estás trabajando en la ONU? No se puede todavía Estamos pugnando por esa parte Pero sí Estaría padre Nos consideramos algo así como el de la corriente donista Para disfrutar de todo Como la gastronomía, los vinos El sotol Todo lo que tenga que ver con disfrutar Todo lo que hace que valga la pena la vida Así es Ya entendí lo de placeres Sí, ahora entiendes, ¿no? Por ahí va El nombre nace precisamente en una reunión de amigos ¿Qué joder? ¿Sabes qué? Hay que hacer un festival Un festival que involucre el placer Invitamos a puros compas Ah, Jorge Y entonces, cuéntanos del festival Dicen, vamos a juntar un festival Va a haber vino, va a haber cosa Sí, reunimos 10 casas vitivinícolas La idea es promover lo regional Tenemos 3 de Chihuahua 3 de Baja California 4 de Baja California Y otros 3 de diferentes partes de la República No sé si tú sepas más Pero yo escuché que hace mucho Juárez es muy fértil y bueno para vino Pero nadie se lo ha aventado Antes de la época algodonera Nosotros estamos en la puntita De esa franja imaginaria del vino Ajá Entonces pasa por esta frontera Y tuvimos De hecho hay gente que se está haciendo En Zamalayuca y en el Valle Ya, ya empezaron Están produciendo otra vez Hay dos o tres haciendas Muy añejas Que siguen haciendo vino O tienen sus vides aunque no producen Y es la vitivinífera Pues es una uva No es la que conocemos comúnmente Sino la uva que es para elaborar el vino Ah, no es la que venden así en esquina verdecita No, no, esa no Con semillas No, esa no Entonces puedo tirar el frasco que tengo lleno de esas uvas Que estoy esperando que se haga vino Se puede hacer daño Eso explica por qué Eso explica por qué no veo con este ojo Sí Cree que iba a poder pistar de a gratis No es tan fácil Nada es gratis en la vida No, no es gratis Es un proceso que es todo un ritual hacer vino Y entonces vas, agarras vinos de la región Se los van a traer aquí Para ir y tomar vino Sí, vamos a tener la oportunidad de degustar algunos vinos Cerveza artesanal local con la asociación de Juarente Ah, sí, esos De acá de Juárez Una vez nos invitaron a verlos Cómo experimentaban con sabores bien locos Y probamos que de guayaba Sí, guayaba Con café, granos y cosas así Yo no me acuerdo que terminé bien pedo Pero estuvo bien chido Sí, con puro choto Buena experiencia, ¿no? Sí, destilados Obviamente lo emblemático como el sotol Tenemos tres casas sotoleras en el evento Y una de mezcal O sea, son dos chicas que están haciendo mezcal en Oaxaca Y se lo traen Pero son empresarias Sí, ya estuvieron aquí Sí, ya estuvieron por acá Arriba De hecho, a esto del público Y siempre traen su mezcal Los trae así como Si fuera pistola Saca así sus botellas Y una bota, ¿no? Sí, sí, claro Ese es lo interesante de esto Empresarios cuarenses Hay gente muy joven Emprendedores Algunos otros productos como Carne seca Nuez Quesos Algunas conservas que vienen de saucillo Otros de delicias Tenemos dos pabellones Uno de café y uno de chocolates Me encanta saber que mi vicio puede ser local Sí Que puedo apoyar lo local con mi vicio Exactamente Comercialmente nos puede ir muy bien Si apoyamos todo lo que en tendencia Nos va marcando la gastronomía, ¿no? Y aparte son cosas que nos encantan O sea, nos encanta pistear Ahí está Es un placer comer Nos encantan las botanas Todo eso Son cosas que nos gusta Qué mejor que comprar el de aquí En lugar del Que el de quién sabe dónde Así es Porque luego sale caro Sí, este Apoyas lo local Tenemos un buen evento con música Este, en vivo ¿Qué tipo de música que van a traer? Arrancamos con un poco de rock Que es el grupo Rubia Este, tenemos a los jazzingers Un poco de jazz Jazz, ajá Sí Este, después tenemos algo de trova Con Rubén Sosa Y su grupo No puede haber vino sin trova Exacto Y cerramos Es elegano, de hecho Sí, claro Y cerramos con Omar Day Que es imitador de Juan Gabriel y José José Ese es el cierre espectacular Sí, ya cuando todo el mundo esté así Entonces es muy interesante Esa parte del programa Porque Estamos aplicando también El talento local En cuanto a la música se refiere O sea, todo local Es que creo que ya se está Por fin Se está empezando a perder Esa creencia tonta Que tiene la gente De que es que si es local Es malo Ya están cambiando de opinión Es la idea Promover Promover la región Con todos los productos Tener un evento Donde la pasemos muy bien Que esté accesible ¿Dónde es a todo esto? Ok, es en el patio central Del Museo La Rodadora Ahí vamos a estar Con toda esta gama de cosas Sí, me pongo muy mal Y me voy a ver a los dinosaurios Que es mi cosa favorita en el mundo ¿Va a ver quién me detenga? Sí, sí, ahí Tenemos seguridad y todo Sí Podemos ir a ver al mapache Que está ahí atrás Y luego podemos ir a echarnos un vino Sí, no Es que imagínate Despertarte crudo Con un dinosaurio ahí Ya sabes que ¿Dónde estoy? Y ahora es un dinosaurio Claro Es mi sueño Arqueológicamente correcto Sí, este ¿Qué incluye? Pues te vamos a regalar Tu copa de vidrio Conmemorativa De placeres de la frontera 10 degustaciones En una cuponera Para que cambies Por ejemplo Incluye 4 de vino 3 de cerveza artesanal Y 3 de Sotol Y además los precios Van a ser accesibles Vas a poder comprar Para consumo Y para llevar Te puedes llevar Tu ceicito Tu botella Y lo interesante Es interactuar Con todos los empresarios Eso es bien importante También Que los conozcas Y con la gente Que tiene los mismos gustos Que tú Exactamente El estar platicando Ahí con la gente Tal vez haces amigos nuevos Tú que no tienes amigos Me sentí muy ofendido Por ese comentario Sí, un poco ¿Cuándo es? ¿Es este sábado ya? Es el sábado 22 A partir de las 2 de la tarde Hasta las 10 de la noche Y tenemos Tenemos dos Dos cortesías dobles Así es Una la vamos a regalar En el programa Y la otra Se la vamos a dar A los que nos están viendo Nomás tienen que dar Su nombre Es lo bueno Y ahí van a estar En el Sí ¿Qué dinámica Les hacemos para? ¿Qué dinámica Las dejamos ahí en taquilla? Perfecto ¿Quién se lo gana? ¿El que diga qué? El que diga qué No sé Se lo gana Ahorita antes de terminar Les decimos ¿Qué dinámica? Ahorita no ¿Por qué? ¡Ja, ja! Bueno, vayan diciendo A la gente Que se pueden ganar Una pisteada gratis A gusto ¿Y quién hace posible esto? Sé que Tiene que haber Un chorro de patrocinadores Y gente que está apoyando El evento Sí, de entrada Pues un grupo de amigos Pero también tenemos Nos está apoyando Principalmente El fideicomiso De Achihuahua De la OCB De aquí de ¿Qué es OCDE? Oficina de comisiones Y visitantes De la ciudad Es un fideicomiso Que los hoteleros Ah, qué padre El impuesto que tú pagas Cuando te hospedas aquí Que es un 3% Bueno, hay un fideicomiso Que se dedica a administrar Y apoyar ese tipo de cosas Y hacer que la gente Hay algo que hacer Aquí en el ciudadano Sí, un saludo ahí A Francisco Moreno Creo que nos está viendo Ah, qué, Francisco Él fue el que nos apoyó Hotel I Stay Ajá Nos está apoyando también Este, Afirme Seguros Ajá Y transportes aéreos regionales O sea, la aerolínea ¿Sabes quién no trae Seguros a Firme? Los que traen placas rojas Ajá Ajá Así es Y bueno, también contamos Con tres talleres Uno hecho para hacer chocolate Con Giovanni Que es un gran amigo También maestro de Cook ¿Hacer chocolate? Para hacer Es una clase demostrativa Para que aprendas A hacer chocolate Y probar chocolates Y este Otro taller de café Diferentes técnicas Para hacer tu café Y uno de sabores del vino O sea, vamos a probar Varios vinos Y este Y vamos a hacer Algunos ejercicios Con el paladar Uf, necesitan extenderlo Como rave Sí, sí Empiezas a las seis de la tarde Con el Con el chocolate Y luego para las doce Ya estás con el vino Lo estamos pensando Y amaneces con el cafecito Así Sí Con los glow sticks No es mala idea Sí Reventa un festival de vino Tipo Rave Clandestino Clandestino El permiso está como Hasta las doce de la noche Así que Ah, bien Tendamos ahí un par de horas Los expositores Pues sí les damos oportunidad Que a las diez comiencen a A limpiar Pero la música sigue Y podemos seguir Bueno, antes de irnos También tienen eventos en Puerta Que me hicieron muy interesantes Sí Tenemos una cata ciegas Próximamente Una cena maridaja Ahí en la Toscana Con algunos platillos Que van a proponer Próximamente Y este Una obra de teatro Que tiene que ver con el vino Que es con cena Vinos Oh, teatro y vino Interactivo Es interactivo De hecho es un performance Oh, eso no me gusta Se está trabajando Porque Es que yo estudié arte Y los performances Sí, pero es una onda padre Porque, por ejemplo Estamos hablando de España Y de repente Se apagan las luces Y sale una flamenca bailando Oh, eso sí es parte Se apagan las luces Y llegan las inquisiciones Pero Es lo que estamos ahí Trabajando Excelente Tense pendientes Para los pases Que vamos a regalar Y darles Última Sábado Sábado 22 A partir de las 2 de la tarde Los boletos en preventa Salen 220 pesos Los pueden comprar Ahí en Winehouse Perfecto Y el día del evento También pueden llegar Y el día del evento Hay taquilla Pero sí cuesta 330 pesos Ahí está Juárez Que les encanta Comprar en taquilla Ahorita sí vale la pena Somos los juanenses Nos encanta llegar El día del evento Por alguna razón ¿A qué hora se empezaba? Disculpe Sergio, muchas gracias Por vernos ahí Para un vinito Mezcalitos o todo Y seguir apoyando Todo lo local Y hablando de Cosas locales Y comida Ahorita vamos a ir a Oler algo bien rico Y cocinarlo Porque ya huele Sale night Oler algo bien Eso es lo que sea Eres